¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Muchas gracias a todos por seguir ahí, ya que, bueno, pues hace bastante tiempo que no he ido actualizando lo que es el canal de YouTube. Muchas de vosotras y de vosotros, pues habéis podido comprobar en mis redes sociales que tuve que ausentarme un tiempecito de mi hogar, porque tuve que irme a España por cuestiones de índole personal y nada, que por eso he estado estos tres meses sin poder subir contenido, ya que allí pues ni tenía cámara, ni tenía pues mi habitación con mis cositas, con mis cosméticos, entonces no podía grabaros contenido. Espero que lo hayáis entendido y sobre todo quiero daros las gracias por todos aquellos mensajes de preocupación, de, bueno, pues al ver que no subía contenido, pues evidentemente muchas y muchos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo para saber qué pasaba. Bien, está todo bien, no hay ningún problema, está todo perfecto. Ya estoy aquí de nuevo en Estrasburgo, con una nueva, digamos, temporada, voy a llamarlo así, una nueva temporada de este canal, en el que, bueno, pues os voy a enseñar varias cosas, muchas cosas que, bueno, a lo largo de estas semanas he ido recibiendo, he ido probando y que, bueno, pues no he podido ir actualizándolo, digamos, a su debido tiempo, ya que, bueno, pues como no tenía la cámara, pues no podía haceros los reviews ni nada. Bueno, otra cosa, si me notáis algo nerviosa, lo siento, hace mucho tiempo que no me pongo delante de un objetivo y, bueno, que lo comprendéis seguro, pero segurísimo. Como veis traigo un nuevo look también, me cortó el pelo mi madre, espero que esté bien, que lo veáis bien, el color también es diferente, es un tono cobrizo, por si queréis preguntarme, es un cobrizo, un castaño cobrizo o un rubio cobrizo, vamos a llamarlo así, y nada, que después de esta intro y de daros un poco las explicaciones, os quiero enseñar las nuevas cositas que me enviaron de la página web de Zoeva, quedaros a verlas. Bien, pues como os he comentado, Zoeva me envió, pues, allá casi dos meses y pico, las, digamos, las nuevas, o los nuevos lápices eyeliner, los graphic eyes, que han lanzado, pues, con cinco nuevas tonalidades, que son estas de aquí, ya sabéis que Zoeva ya tenía estos eyeliners en su página web y que poco a poco van incorporando nuevos colores y además también, pues, nuevas brochas, nuevas paletas, vamos, que la página está totalmente en plena expansión y está incorporando muchos productos nuevos, novedosos y con colores estupendos. Ya sabéis que yo soy una fanática de Zoeva, que me encanta tanto por la calidad de los productos como por las presentaciones y ese aspecto pro que tienen y me parece que tienen una calidad extraordinaria, tanto brochas como las paletas, como, por ejemplo, pigmentos... En definitiva, tiene bastantes cosas que a mí me gustan bastante, ya que, pues, no solo son buenas de calidad, sino que también tienen un precio muy económico, muy asequible y apto para todos los bolsillos. Bueno, sin más, os voy a hablar de los nuevos graphic eyes de Zoeva, son estos cinco nuevos colores que tienen, digamos, dos acabados. Hay unos acabados que tienen, que son más metalizados y otros acabados son más con glitter, ¿vale? Que tiene dentro de lo que es la cremosidad de la fórmula, llevan unos pequeños pigmentos o, digamos, glitter, que lo que hace es que, pues, aumenta mucho más la sensación de brillo de estos lápices. Bien, os voy a ir enseñando uno por uno todas las tonalidades. Con un pequeño swatch, para que lo podáis ver. Y así, mientras, también os voy a ir explicando un poquito cómo son estos tonos. Comentaros que son lápices que me parece que tienen una excelente calidad, ya que, a la vez que son cremosos, son resistentes al agua, son waterproof. Estos lápices nos ayudan mucho a hacer delineados, ya que por su cremosidad se deslizan muy suavemente sobre el párpado, a la vez, pues, eso, que nos da una durabilidad extraordinaria, porque al ser resistentes al agua estamos totalmente seguras de poder llevarlo sin que se nos deslice, sin que se nos mueva, ¿de acuerdo? También se pueden difuminar muy bien, es decir, que se pueden utilizar como prebase para sombras, ¿vale? Podemos utilizarlos como potenciador de otros colores si lo aplicamos en el párpado móvil y lo difuminamos o con la ayuda del dedo con un pincel. Con la ayuda del dedo creo que queda muchísimo mejor, se trabaja muchísimo mejor y deciros también que se pueden utilizar como delineador o tipo cajal en la línea inferior, perdón, no, interior de lo que es la línea de agua, ¿de acuerdo? En el párpado inferior, en la parte de dentro. Se pueden utilizar de esta forma menos aquellos que tienen glitter, ¿vale? Los que tienen glitter no son adecuados para ponerlos dentro del ojo, ya que, pues debido a esas partículas más brillantes, pues nos pueden tocar el glóbulo ocular o bien si llevamos lentillas también nos puede escocer o picar o molestar y digamos que no es algo agradable, ¿de acuerdo? Bien, el primero que os voy a enseñar, y sin duda alguna es mi favorito de todos estos 5 graphic eyes de Zoeva, es el tono Opulence, que es una tonalidad rojiza, suave, no llega a ser un rojo muy muy intenso, sino que es un, digamos, un rojo medio con un acabado metalizado ligeramente cobrizo, ¿vale? Tiene un subtono algo anaranjado o también lo veo un poco rosado. Bien, este lápiz creo que tiene que quedar fantástico en ojos con tonalidades verdes, ya que va a potenciar muchísimo el tono verde del iris. El siguiente es un tono marrón, se llama Glance, y es un tono marrón medio, también no llega a ser un tono excesivamente claro ni excesivamente oscuro, que me recuerda muchísimo a la sombra Constructivist de MAC, al Paint Pot de MAC Constructivist, y es un tono, la verdad, muy bonito para todos los días, ya os digo que muy fácil de difuminar, y lo considero un tono súper elegante. Ahora vamos con uno de los morados, se ha lanzado dos tonos morados, y este en concreto es el tono Regency, que es un tono lila morado, bastante cremoso, como podéis ver, cubre muy muy bien, también es un tono lila medio, también no es ni muy oscuro ni muy claro, y tiene pues un subtono azulado importante, con lo cual en ojos azules, verdes y marrones, en general todo tipo de ojos, pues la verdad es que va a quedar preciosísimo. Vamos a pasar ahora al otro lápiz morado, que se llama New Jewels, y este en concreto, como podréis observar, sí que tiene un acabado más glitter, y digamos que la cobertura es un poco más transparente, y lo que le llega a dar muchísimo más color a esta tonalidad de lápiz, es ese glitter especial, que tiene en tono morado, lila, rosado, que la verdad es precioso, y que le puede añadir un punto de fantasía al look muy muy bonito. Y el último del que os quiero hablar, es el tono Cool Factor, y viene a tener las mismas características, que el morado anterior, ya que pues es un lápiz, que a pesar de ser cremoso, la cobertura de fondo, es más transparente, y lo que le da el color, al lápiz, precisamente, es ese glitter que tiene, en tonalidad azulada, pero que a su vez, según le da la luz, tiene un efecto tornasolado, en morado y en rosa, la verdad es que es un lápiz, que destaca precisamente por eso, que tiene un efecto tornasolado, muy muy bonito, y la verdad es que considero, que es un lápiz súper especial. Bueno, pues como habéis podido comprobar, son lápices muy muy bonitos, son tonos, que considero son muy ponibles, para esta temporada de otoño y de invierno, que te pueden aportar calidez, a un look con las tonalidades rojas o marrones, o digamos que un punto más frío, con las tonalidades moradas y azules, ¿vale? La verdad es que son tonalidades, que ya os digo, muy ponibles para esta temporada, y a mí en general, me han gustado bastante. En cuanto a la duración, sí que es cierto, que es una duración extraordinaria, y que no se me va fácilmente, con cualquier desmaquillante de ojos, tiene que ser un desmaquillante de ojos, de estos que son bifásicos, que tienen dos partes, y especialmente indicados, para maquillajes waterproof, ¿de acuerdo? El precio de estas maravillas, de lápices de ojos de Zoeva, son 6 euros, con 20, si no me equivoco, los tenéis disponibles, desde hace tiempo, en la página web de Zoeva, también los tenéis disponibles, en la página web de Maquillalia, para aquellas personas, que por proximidad, o por confianza en Maquillalia, ya la conozcáis y demás, pues también las tenéis disponibles ahí, y que bueno, que me parecen una muy buena opción, de lápiz, la verdad es que son extraordinarios, quiero deciros también, la cantidad que lleva, porque creo que es importante, y es un gramo con 20, de producto, y la verdad, es que yo estoy muy satisfecha, con estos lápices, y sé que les voy a dar muchísimo uso. Bueno, pues sin más, me despido de este primer vídeo, que espero que os haya gustado, sé que ya los tenéis, más que vistos, los graphic eyes de Zoeva, pero yo quería compartir, con vosotras también, mi opinión acerca, de estas maravillas, de perfiladores, que bueno, pues de hecho, se han hecho ya un huequito, en mi neceser, y nada más, que muchas gracias, por estar ahí, nos seguimos viendo, en próximos vídeos, dejadme comentarios, por aquí abajo, por favor, contadme lo que queráis, y os recuerdo, que tenéis mis links, de redes sociales, en la cajita de información, y a la vez, os voy a dejar también, pues la información, del labial que llevo, y del esmalte de uñas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todos, por todo, la enredad del directo, que os quiero mucho, muchas gracias, por seguir ahí, y nos vemos, en el próximo vídeo, chao.